Que el Señor les bendiga en esta mañana mis hermanos, doy gracias a Dios por las locuras de su pastor John, aplauso para mi hermano John, de hecho lo que el Señor Jesús hizo en la tierra, para los fariseos, para los saduceos, les parecía locura, porque Jesús vino a hacer cosas diferentes, porque Jesús vino a cambiar todas las cosas, de hecho nuestro calendario está dividido por el antes y después de Cristo, entonces nosotros somos llamados a hacer las cosas diferentes, desde un principio podemos ver en la palabra de Dios cuando Noé y toda la gente estaba yendo hacia, dice que sus pensamientos eran hacia el mal, pero Noé que escuchaba la voz de Dios, que estaba cerca de la presencia de Dios, vino a hacer cambios, y eso es lo que hace la palabra de Dios, o eso es lo que hace la persona cuando es guiada por la palabra de Dios cuando es guiada por su Espíritu Santo, Dios no está encerrado en un cuadro, Él es todopoderoso, y Él puede hacer todas las cosas diferentes, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestros tiempos, la palabra del Señor en el tiempo de Ajeo, Ajeo contemporáneo de Esdras de Zacarías, en ese tiempo recuerden que, les voy a llevar un poquito de historia, recuerden que habían sido sacados, exiliados de su país, de su tierra, pero en el tiempo de Ajeo, viene Dios a obrar diferente, viene Dios a hablar a través del profeta Ajeo, y tuvo que Dios usar al rey Ciro, para que volviera a Ciro, para que volviera nuevamente a Jerusalén, para que volviera nuevamente a construir la casa de Dios, y entonces Dios empieza a mover las cosas, Dios empieza a mover lo que ya estaba establecido, porque ya era tiempo que habían estado exiliados, e inclusive el pueblo ya se estaba acomodando en la tierra, que no era su tierra, pero Dios empieza a mover todas las cosas, empieza a escuchar la oración de su pueblo, de algunos de su pueblo, dije de algunos de su pueblo, porque eran algunos que deseaban volver a Jerusalén, algunos se habían acomodado en un país extranjero, pero otros deseaban lo que en Jerusalén, ellos habían experimentado, recuerden que el tabernáculo representaba la presencia de Dios, después fue representado por el templo, y si usted ha leído la historia en Ajeo, Dios a través de Ajeo hace la pregunta y le dice, yo sé que aquí puede haber unos cuantos que vieron la gloria que se manifestó en el templo de Jerusalén, y porque Dios le estaba preguntando, ustedes vieron la gloria, hay algunos que vieron la gloria, porque en Ajeo 2.9, Dios habla al pueblo a través del profeta Ajeo, y le dice de esta manera, Ajeo 2.9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero que entiendas este versículo, Nuestros hermanos, nuestros hermanos pentecostales, predican mucho sobre este pasaje, sobre la gloria postrera. Y me llama la atención, y por eso quise ir yo a la palabra del Señor, a meditar en la palabra de Dios, y decirle Dios, háblame, háblame a través de este pasaje, que podemos aprender de este pasaje, que podemos aprender de lo que, porque acuérdense. La misma palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, y le decía a Dios, enséñame, enséñame, y estudiando este pasaje yo quiero compartirles esto, y es un sentir, no de esta semana, de este mes, es un sentir que Dios ha puesto de tiempo atrás, me acuerdo que la predicación, la última predicación que dimos en este santuario, una de las cosas que recuerdo, que dije, todo esto, Dios lo hizo, para que su nombre sea glorificado, y una de las maneras en que el nombre de Jesucristo es glorificado, es que el sacrificio de Jesucristo, traiga el fruto de ese sacrificio, y cuál es ese fruto, dice la palabra del Señor, Él quiere muchos hijos en su gloria, que todos conozcan de este sacrificio, para que la salvación venga a su vida, y esta misma palabra sigue viva en mi corazón, que este santuario, veremos su gloria, veremos su majestad, y veremos gente venir a los pies de Jesucristo, la pregunta fue, en aquel tiempo, Dios, como lo vas a hacer, a quien vas a usar, y Dios me lleva a este pasaje, la gloria postrera, será mayor que la primera, creo que algunos no lo creyeron, voy a hacer un paréntesis, cuando yo decía locuras, somos diferente cultura, un mismo salvador, estaba una persona entrando a una iglesia, lo voy a decir, lo voy a decir para que entendamos que somos diferentes en cuanto a maneras de expresar, no quiero que sea ofensivo, pero entraba una persona a una iglesia, no voy a usar hispanos, voy a usar africanos, entra en la iglesia, de una iglesia anglosajona, a una iglesia afroamericana, una persona anglosajona, ahora, a nosotros, yo también así en la iglesia bautista, se nos enseñó, a tener respeto, reverencia, a nuestro Dios, pero ese respeto y esa reverencia, nosotros como humano las encerramos, en cierto cuadro, que pensamos que entre más silencio, entre más calados, más reverentes somos, más santos, santos, y esta persona entró a la iglesia afroamericana, y lo primero que vio, cuando el hermano estaba a la puerta esperándolo, lo primero que él sintió es, que al momento de entrar, y al momento de saludarle, este hermano afroamericano, lo primero que hace el hermano afroamericano, dice, ¡Gloria a Dios! Dios, bienvenido a la casa de Dios, y rápidamente tras esa voz, muchas voces, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque estaban viendo entrar a una gente, invitada, invitada, alguien diferente, alguien diferente, y entonces esta persona se queda y dice, oye, ¿qué ruido tienen? Y dice, ¿qué pasa con todo este ruido? En la casa de Dios. Esta es la casa del Señor. Y después empieza a caminar, y cada vez que va caminando, escucha, ¡Praise al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hasta que se sienta! Y el pensamiento, que era mi pensamiento, que era mi pensamiento, ¡Qué ruido tienen! ¿Qué no saben reverenciar la casa de Dios? ¿Cuando empiezan a predicar, el predicador, empieza a hablar, y para la persona que estaba escuchando el mensaje, en su pensamiento, ¿por qué no dejan predicarlo? ¿Por qué no dejan predicarlo? Porque cada vez que él decía una palabra de parte de Dios, ¡Amén, hermano! ¡Predica! ¡Habla! ¡Dinos! A lo que te quiero llevar es esto. Somos diferentes. Hacemos las cosas diferentes. Y todos están bien. Mi hermano afroamericano, Él está alabando a Dios. Él está exaltando su nombre. Y empieza a danzar, y empieza a hacer cosas, ¿para quién? Para Dios. Y está bien. ¿Por qué? ¿Para quién lo está haciendo? Para Dios. Y Dios es el que se glorifica. Y Dios es el que trae a las personas, a su conocimiento, a la salvación. Se conoce también del hispano, también medios ruidosos y fiesteros. Pero Dios nos salvó. Dios nos ama. Y lo más hermoso de Dios, es de que toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de toda cultura, Dios está haciendo un solo pueblo. Que juntos, exaltaremos el nombre de Jesucristo, en su presencia. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que, hispano, gózate en la presencia de Dios. Afroamericano, gózate en la presencia de Dios. Gocémonos en la presencia del Señor. Dios no tiene problema, Dios no tiene problema, en cómo lo hacemos. Él se glorifica en sus hijos. No todos nuestros hijos son iguales. No todos nuestros hijos son iguales. Hay unos medios, en nuestra propia familia, ¿no? Y hay otros, ¡ah, este tremendo! Oh no, pero el otro es bien portado. Eso decimos nosotros como humanos. Pero son nuestros hijos. Y son buenos hijos. Los padres dicen esto. Y son todos buenos hijos. Por eso quise hacer un transparente para llevarte a esto. Ya habían estado en Jerusalén. Ya habían ido a otro lugar. Y uno de los salmos nos menciona que el anhelo y el corazón del pueblo de Israel cuando Jehová hiciere volver seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Nuestras bocas se llenarán de risa. Nuestros labios de alabanza. Ese era el deseo del pueblo de Israel. El deseo era alegrarse en la presencia del Señor. El deseo era descansar en la presencia del Señor. El deseo del pueblo de Dios debe de ser estar en la presencia de Dios. porque en la presencia de Dios nosotros encontramos paz. Nosotros encontramos seguridad. Pero nosotros estamos también siendo confrontados con la misma presencia de Dios, con la misma gloria de Dios como en el tiempo de Moisés que bajaba del monte y la gente podía sentir la gloria de Dios. Y es lo mismo que nosotros como creyentes cuando estamos en la presencia de Dios lo que nosotros vamos a reflejar es presencia divina. Presencia de Dios y esa misma presencia va a impactar a aquellos que están en tinieblas y van a ser alumbrados por esa presencia que hay en nosotros. Cuando Dios habló a Geo y le decía al pueblo la gloria postreada de esta casa será mayor que la primera. Dios no se estaba refiriendo al templo que iban a construir que iban a reconstruir porque el primer templo era un templo majestuoso era un templo grande era el templo que Salomón construyó una belleza un esplendor y esto estaba en la mente de los exiliados aquel templo era glorioso materialmente grande si estaba la presencia de Dios porque Dios así lo prometió pero en esta ocasión Dios le estaba diciendo la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera históricamente vinieron los exiliados a Jerusalén empezaron a ver las ruinas lo que había quedado de lo que era Jerusalén lo que había quedado lo que era el templo las murallas derrumbadas y había un espíritu en ellos que Dios les dijo tenemos que reconstruir y el deseo era volver ahí para reconstruir y empezaron a reconstruir usted se regresa a Esdras usted lo ve en su casa pero se regresa a Esdras empezaron a construir empezaron a hacer las cosas empezaron nuevamente a rectificar el templo porque escucharon la voz de Jehová vamos a reconstruir pero al pasar el tiempo al ver a su alrededor a escuchar a los que estaban allí esa voz de Dios empezó a disminuir en sus oídos históricamente dice que pararon la obra alrededor de 16 años 15 16 años y ahí es cuando Dios empieza a hablar nuevamente por el profetajeo porque el propósito de Dios es reconstruir el templo reconstruir Jerusalén y todos empezaron con un buen propósito con una buena visión con una obediencia hacia Dios pero esa obediencia se quedó a medias y porque esa obediencia se quedó a medias porque vino la duda porque vino el temor porque empezaron a escuchar las voces de afuera y no la voz de Dios y por eso todo se detuvo y si usted ha leído a Geo dice la palabra del Señor que vino palabra de Dios a través del profeta Geo y les dice meditad en vuestros caminos meditad en vuestros caminos porque el propósito era reconstruir el templo reconstruir Jerusalén y ustedes han corrido a sus casas en sus mentes ellos tenían es que si estamos reconstruyendo porque tenían unas casas hermosas artesanadas le da Geo pero mi casa está desierta estaban en una obediencia a medias que es desobediencia pastor estamos correctos es desobediencia estamos relacionados con las cosas de Dios pero también tenemos otro pie en nuestras propias cosas y por eso Dios viene y le dice meditad en vuestros caminos mi deseo dice Dios y yo les prometo que la gloria postrera de este lugar será mayor que la primera pero tienen que voltear su mirada hacia los propósitos de Dios ahora te voy a decir porque ellos dejaron de construir de hecho la situación en la época del profeta Geo era caótica el orden político Israel estaba sometido a una tiranía extranjera en lo religioso y moral reinaba reinaba la horrible decadencia la cual Malaquías hace mención y encara a sacerdotes y al pueblo había impureza había indiferencia en reconstruir el nuevo templo por eso en Ageo 1.7 y 8 Dios les dice así ha dicho Jehová de los ejércitos meditar sobre vuestros caminos subida al monte y traer madera y redificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová te voy a decir una cosa mi hermano lo puedes recibir en el Espíritu o lo puedes desechar pero Dios quiere hacer algo nuevo en este lugar Dios quiere volver a hacer las cosas nuevamente doy gracias a Dios por la vida del Pastor John por el liderazgo de esta iglesia cada persona de esta iglesia porque Dios está despertando a hacer las cosas diferentes hay proyectos estos proyectos nos llevan a cambios y proyectos que quizás los vemos grandes como se va a hacer quien lo va a hacer y cuando la gente se empezó a preguntar quien va a reconstruir el templo como lo vamos a hacer con que lo vamos a hacer y dijeron no no se va a poder pero tuvo que venir nuevamente Dios hablarles y decirles quien lo hace soy yo veamos lo lo que tuvo que hacer el pueblo para poder empezar nuevamente lo que Dios les había dicho volver cuando le dice medita sobre vuestros caminos necesitamos un cambio de parte de Dios yo sigo creyendo a Dios que veremos gente venir sobre esas puertas a los pies de Jesucristo con quien quien lo va a hacer con cada uno de nosotros cuando nos alineamos a los planes de Dios y no a nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos nos dicen no se puede es que yo vi lo que pasó en el en el pasado y no creo que se vuelva a repetir pues si lo queremos hacer nosotros no se va a repetir pero si dejamos al Espíritu de Dios que obre Dios lo puede hacer tenemos que creerlo y caminar sobre ello rápidamente voy a iniciar mi mensaje apenas ok let's start the message número uno lo primordial para el pueblo que Dios le dijo son cinco puntos número uno vayamos a G1 12 al 14 let's go to Haggai 1 14 dice así la palabra del Señor this is what the word of God says y oyó that he heard escuchó listened puso atención y oyó Sorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios 1 12 escucharon la voz de Jehová para que el cambio viniera en el tiempo de Ajeo todo el pueblo junto con el sacerdote tuvieron que escuchar la voz de Jehová mi pregunta es ¿qué voz estás escuchando hoy? ¿cómo Dios nos habla en nuestros tiempos? ¿tenemos la palabra profética más segura? ¿cómo nos habla de su palabra? pero Dios también dejó hombres la palabra de Dios habla de obispos ancianos y ellos son quien traen la visión de Dios ellos son que traen la voz de Dios al pueblo y Dios pone en su corazón proyectos Dios pone en su corazón deseos es Dios quien habla a través de ellos y nosotros como pueblo no estamos para juzgar o para balancear o para decir sí o no estamos para escuchar la voz de Jehová a través de nuestros siervos nuestro trabajo es apoyar la obra del Señor por eso en el tiempo de Josué el mismo tiempo de 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 cuando fue fue confrontó al pueblo les dice ustedes tienen que escoger si servir a Dios o seguir en sus propios caminos de sus padres y el pueblo deseoso dijo sí queremos servir a Jehová y Josué les dice espérame pero ustedes no pueden servir a Jehová pero si tú nos estás preguntando a quién queremos servir y ahorita que decimos queremos servir a Jehová entonces qué tenemos que hacer y les dice ustedes no pueden servir a Jehová porque sus pecados sus indiferencias su no creer a la voz de Dios porque Dios ya había dado una orden de ir a conquistar y el no creer lo que Dios dice es desobediencia no escuchar la voz de Dios es desobediencia por eso el pueblo tuvo que escuchar primeramente la voz de Dios a través de sus profetas y hoy nos habla a través de los siervos la guianza del Espíritu Santo sobre los siervos de Dios y nuestra posición es obedecer a la voz de Dios es lo primero que hizo el pueblo de Israel escuchar la voz de Dios más adelante dice la palabra del Señor voy a seguir leyendo allí y Josué y Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios y la palabra del profeta Jehov como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová entonces Ajeo envió de Jehová enviado de Jehová habló por mandato de Jehová estoy en el 13 yo estoy con vosotros dice Jehová y despertó Jehová el espíritu de Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios Sajeo 1 12 el 14 and the word of God says in Haggai 1 12 through 14 then Serebabel the son of Shalatiel and Joshua the son of Josedek the high priest with all the remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet as the Lord God had sent him and the people did fear before the Lord 13 then spec Haggai the Lord's messenger in the Lord's message unto the people saying I am with you says the Lord 14 and the Lord stirred up the spirit of Serebabel and the son of Shalatiel governor of Judah and the spirit of Joshua the son of Josedek the high priest so number one is to hear the voice of God number two despertó Jehová los despertó despertar so we must awaken salir de su tiempo de letargo we need to come out of our sleeping time adormecimiento from being being numbed e inactividad being inactive en la cual habían entrado a consecuencia de la oposición y la escasez en la cual habían entrado la oposición y la escasez y es una gran verdad que Jehová tuvo que despertarlos porque cuando hay oposición y escasez esa oposición y escasez o me lleva hacia adelante tomo fuerzas en Dios y voy hacia adelante o me pongo inactivo pasivo no esperando lo que Dios ya había prometido sino simplemente conformándome gloria a Dios aquí estamos ahí la llevamos esperando la venida del Señor o activarnos en lo que Dios quiere hacer y la oposición que ellos tuvieron y la escasez los llevó a estar inactivos y por eso Ajeo tuvo que venir y decir sabes que Jehová dice que nos activemos que despertemos de nuestro sueño y que hagamos la obra de Dios Dios aún no ha terminado Dios tiene muchas cosas por hacer en la vida de nosotros con este ministerio en estos lugares por eso está este santuario porque Dios quiere traer a la gente a sus pies y Dios tiene que despertar nuestras vidas Dios tiene que despertar nuestros corazones Dios tiene que volvernos a hablar y decirnos a este tiempo ustedes han venido para este tiempo para este lugar para esta hora despertémonos dice que Jehová despertó el espíritu de ellos no dejes que la escasez no dejes que la oposición no dejes que el pasado detenga la obra del Señor actívate en la obra de Dios creele a Dios cuando decía la gloria postrera Dios les tuvo que decir esto porque ellos estaban pensando en la gloria de Salomón en el tiempo de Salomón en el tiempo aquel pero ese tiempo ya es pasado ese tiempo ya pasó ahora Dios tiene un tiempo glorioso para ti para aquellos que le creen por eso tuvieron que escuchar primero la voz de Jehová despertar de ese acomodamiento porque ellos estaban en sus casas cómodos pero había muchas cosas que hacer en la obra del Señor por eso les dice meditad en vuestros caminos salgamos de nuestras casas y vamos a la casa del Señor la casa del Señor está desierta y necesita ser avivada por eso no pienses en la gloria de Salomón ahora piensa en la gloria que Dios tiene para ti en el futuro en nuestro tiempo despertémonos escuchar la voz de Dios Dios despierta nuestro espíritu algunos lo creyeron otros no pero Dios con quienes dicen aquí estamos Dios Dios lo va a hacer pero esos que dicen sabes que Dios si escucho tu sabes que Dios si quiero hacer algo por ti número tres esfuérzate strengthen yourself Haggai 2 4 pues ahora Zorobabel esfuérzate dice Jehová esfuérzate también Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajad porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos escuchar la voz de Dios despertar de nuestro acomodamiento y esforcémonos tomemos fuerzas avivémonos no le está hablando de cantidad no le está hablando de edad no le está hablando de economía cuánto tienes le está diciendo esfuérzate saca fuerzas de donde no hay y lo hermoso de la palabra del señor y se ahí es 40 29 él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas eso es lo que Dios pide de nosotros esfuérzate donde te vas a tomar esas fuerzas donde vas a tomar esas fuerzas que no las tienes en la presencia de Dios en la presencia de Dios elías encontró fuerzas en la presencia de Dios Moisés encontró fuerzas en la presencia de Dios mismo Jesucristo fue a la presencia de Dios en el monte y Dios lo vestía de fuerza Dios lo vestía de gloria porque había una tarea que hacer grande y por eso necesitaba la fuerza de Dios sobre su vida pueblo de Dios necesitamos la fuerza de Dios en nuestra vida para cumplir con el deseo de Dios en este lugar no hay otra manera de llevar la obra de Dios adelante más que estar en su presencia la gloria postrera será mayor cuando nos esforzamos en estar en la presencia de Dios por eso también Dios hablaba a Josué por eso también Dios hablaba a Josué y le decía esfuérzate y sé valiente en Jehová haremos proezas nuestra fuerza no se define por la edad por la posición económica por el número de gente nuestra fuerza viene de la presencia de Dios esfuérzate entrar en la presencia de Dios y cuando tú entras a la presencia de Dios número cuatro el ánimo viene a tu vida cobrar ánimo lo que Dios hizo un día en el pasado Dios lo puede hacer nuevamente yo no sé cuantos y quiero hacer eso mismo hizo ajeo en aquel tiempo cuantos vieron la gloria de Dios obrando en este lugar estoy hablando de los ancianos de la iglesia no sé si a alguno le tocó vivir ver lleno este lugar no queda nadie no quisiera vivir esos tiempos fue la misma pregunta que el profeta ajeo le dijo al pueblo quiénes quedan cuántos quedan y quizás algunos pues eso que viviste vas a vivir algo mejor en este tiempo no por ajeo no por pastor john no por los ancianos de esta iglesia porque dios lo quiere hacer escucha la voz de dios despertemos de ese sueño esforcémonos en la presencia de dios cobrad ánimo si se puede en el nombre de cristo el reto es grande el proyecto es grande pero nuestro dios es más grande dios lo volverá a ser nuevamente y por último y por último alguno no le va a gustar maybe some of you may not like it pero es necesario but it is necessary trabajar we have to work en la parte última del versículo catorce at the last part of verse 14 of Haggai 1 voy a leer desde donde dice yo estoy con vosotros dice Jehová yo estoy con vosotros dice Jehová y despertó Jehová el espíritu de Sobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadac somos sacerdote y el espíritu del todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios y el Señor abrió el espíritu de Sobabel y el hijo de Shetiel gobernador de Judá y el espíritu de Joshua el hijo de Josedec el High Priest y el espíritu de todos los remanentes de los pueblos y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de Hostos su Dios hay que trabajar mis hermanos tenemos que trabajar primero escuchar la voz despertarnos de ese sueño dejemos el pasado atrás esforcémonos en estar en la presencia de Dios cuando estamos en su presencia seremos reanimados fuerzas nuevas vendrán pero esas fuerzas las vamos a encaminar no en nuestros quehaceres y pensamientos sino en la obra del Señor en el tiempo de Ageo la gente se olvidó de la casa de Dios y se enfocó en lo suyo y Dios tuvo que venir y decirles no es así primero es la casa de Dios si quieres ver la gloria de Dios en tu vida desenfócate de lo tuyo y enfócate en lo de Dios porque enfocarte en lo tuyo si diezmo estoy en la iglesia cada domingo hasta el estudio voy y incluso en la iglesia estoy activo pero es desobediencia es desobediencia es todavía desobediencia desobediencia necesitamos enfocarnos en la obra del Señor so we need to focus in the works of the Lord buscando su presencia let's look for his presence buscando la fuerza de él let's look for his strength y poniendo toda nuestra vida and let's put our life to the service of the Lord let's stop living always our own life and let's start living I do not live myself but Christ lives in me that this be now our new reality and I assure you when we begin to do this the Lord will begin to fill this house the Lord will surprise you the Lord will do it again with how many of you and with how much only with the glory of God so the latter glory shall be greater than the former if you believe that please stand I'm going to read in Haggai 2.15 dice así la palabra del Señor ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová antes que pongas piedra sobre piedra en el templo de Jehová medita en tu corazón medita en tu espíritu medita en tu espíritu que es lo que he hecho para Dios estoy viviendo realmente para mi Dios le estoy creyendo a mi Dios o simplemente estoy viviendo la vida cristiana a medias si estoy en la iglesia si temo a Dios si quiero obedecer pero no te metes en su presencia por eso no podemos ver la gloria de Dios todo lo llevamos a nuestra mente a nuestra manera de pensar es que no se puede es que simplemente alcanza pero no se trata de eso se trata de que Dios lo va a hacer se trata de que Dios hace lo imposible por eso les dijo so that's why we say mediten en sus corazones meditate this in your heart antes before de que empiecen a poner piedra sobre piedra before we start laying stone upon stone si tu estas dispuesto a servir a Dios so if you are willing to serve the Lord si tu estas dispuesto a darle una ofrenda a Dios construcción so if you're in your heart willing to give that offering for the construction of this temple medita en tu corazón meditate this in your heart antes de que la traigas before you even bring forward y dile a Dios and say to the Lord quiero vivir totalmente para ti I want to live fully for you quiero dar mi vida a tu servicio I want to give my life to your service no quiero vivir mi propia vida I don't want to live only my own life quiero que tu vivas tu vida en mi Dios I want you to live your life through me Lord que tus deseos sean mis deseos que tu voluntad sea mi voluntad and that your will be my will quiero ver esa gloria manifestada en mi vida manifestada en la congregación manifestada en mi vecindario en esta ciudad queremos ver tu gloria por eso en esta hora Dios venimos ante tu presencia Dios arrepentidos Dios arrepentidos yes Lord forgive us my Lord perdona nuestra incredulidad forgive our infaithfulness perdona todo aquello que hemos hecho a medias forgive us for all those things that we have only done half way pero queremos ser obedientes a ti Dios but we want to be obedient to you Lord queremos dar nuestra vida y nuestro corazón we want to give you our life and our heart nuestro tiempo our time nuestra economía our economy todo lo que somos everything that we are es tuyo is yours pues de ti lo recibimos because from you it came forward first desnudos venimos a esta tierra with nothing we arrive to this land desnudos nos iremos and also naked shall we leave y todo lo que tenemos es porque tú nos los has dado Dios por eso regresamos todo a ti Dios so this is why we give back everything to you Lord toda nuestra vida all of our life todo nuestro ser all of our being lo entregamos a tu servicio Dios queremos escuchar tu voz queremos ser despertados por tu Espíritu Santo queremos esforzarnos y tomar fuerzas en ti cobrar el ánimo de seguir adelante y hacer tu obra y queremos trabajar por ti Dios hazlo nuevamente Dios que tu gloria postrera sea mayor en este lugar veremos almas venir a tus pies veremos enfermos ser sanados veremos a personas esclavas ser libres en Cristo Jesús porque tu presencia es lo que lo va a hacer con aquellas personas que te creen Dios con todas esas personas que siguen y creen Dios gracias por tu palabra Dios gracias por tu palabra gracias por tu palabra gracias por tu palabra amén